estamos estamos haciendo una prueba de un molino de grano seco y grano húmedo le estamos poniendo maíz molido que compramos en el mercado un poco grueso partido y está arrojando ya un grano bien pulverizado este es el molino grano seco grano húmedo está con discos de metal para grano seco a ver prenderlo a regularlo cuando escuchen el sonido del choque de discos ahí ya está casi calentado ya están chocando los discos vamos a presionar un poco más para que se pueda extrañar el incino y lo aseguramos que le añade seguridad a ver que tal sale algo a ver un poco a poco un poco un poco un poco un poco un poco un poco ya está un poco Gracias por ver el video.